Se dice que en la Casa de los Famosos hay un equipo que hace complot. Eso se dice, Ornella. Se murmura, se habla y se mantiene eso de boca en boca en boca en toda Colombia. Entonces, vamos a ver qué dice nuestro corresponsal, que está en el lugar de los hechos. Muy buena tarde, mi querido Omar, mi querida Ornella. Nos encontramos aquí en Noti Bochinche y tenemos una invitada especial que nos va a decir todas las dudas que tenemos en la casa. Mi amiga Nati, por favor. Nuestra invitada especial es Nati. ¡Un aplauso para Nati! Alfredo, ¿estás en el lugar? Sí, estamos aquí. Ya tenemos a nuestra invitada. Acaba de llegar. Claro que sí. Venga, yo la ayudo por aquí, no se preocupe. Siéntese. Alfredo, ¿sígues en el lugar? Sí, mi querido Omar. Todo Colombia te doy. Aquí nos encontramos con nuestra querida Nati, líder de la Casa de los Famosos Colombia. ¿Cómo es posible, Nati, que usted siendo la líder de la Casa de los Famosos Colombia esté en complot? Como quien dice, se les cayó la vuelta. Hola, muy buenas. ¿Cómo están, Noti y Bochinche? Nosotros, yo aquí, feliz de estar con ustedes. ¿Cómo así que en complot? Pues, bueno, estamos haciendo estrategias. Lo que pasa es que a veces nos las damos de pilos y de inteligentes, pero mentira, somos unos malos muy torpes. ¿Y no cree que el Team Infierno quedó mal frente a Colombia? Yo creo que quedó tan mal que Colombia debe estar pensando como, pobrecitos son bobos. O sea, no piensan bien nada, ni las estrategias les salen bien. Son unos malos lindos. Y usted siendo la líder, ¿cómo se siente? Frustrada un poco, pero a la vez feliz de darnos cuenta que realmente somos un equipo con un corazón maravilloso que ni siquiera para ser malos podemos ser buenos. Alfredo, tenemos una pregunta, Alfredo. Alfredo, ¿nos escuchas? Sí, aquí los escucho, mi querido Omar. Tenemos una pregunta muy importante para la líder aquí con Ornella. Pregúntale a la líder, ¿cómo se siente siendo la líder en esta situación tan apremiante donde quedó a vistas que era un complot? ¿Qué opina ella? Nate, usted siendo la líder, ¿cómo se siente involucrada en todo este complot? Lo acabo de responder. No sé si en estudio nos está escuchando. Omar, Omar. Sí, 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 estoy escuchando. Tú lo respondiste, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo me siento yo acá? Bueno, me siento frustrada por ser una mala torpe. Pero, pues, bueno, tendré que tener esto en cuenta para poder hacer mejores estrategias. Bueno, muchas gracias. Ornella, ¿cómo te parece la respuesta de nuestra líder? Me parece que tienen completamente la razón. El Grupo Infierno quedó como malo, pero quedó como malo siendo malo. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo y Nati, por esta información. Así es. Seguimos aquí en Noti Bochinche, donde la información no se escapa. Y que además vamos a fondo, porque en esa casa de los famosos se están viendo unas situaciones en las cuales no estamos claros. ¿Qué creería yo que es lo único que yo tengo claro? Omar, me está llegando un comunicado del complot. Se dice que un participante les quedó faltón. Que cuando vio que el barco se estaba hundiendo, él dijo, yo de aquí me bajo. Sí, es una información que está de boca en boca de toda Colombia. Y bueno, es importante que, bueno, nuestro corresponsal, en el lugar de los hechos, que nos cuente qué opina. Para esta noticia tenemos dos invitadas especiales, La Segura y Karen, por favor. Ahí están. Ay, La Segura. La Segura. Hashtag La Segura. Seguridad, déjela pasar. Hola, Alfredo. Hola, Alfredo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenida a Noti Bochinche. Venga para acá, que yo, siéntese por aquí. Velocidad reduciente. No me lo permiten. Aquí está. Puente a ver. Muy buena tarde, nos encontramos con Segura y Karen. Segura, ¿usted qué opina de Omar? ¿Tiene palabra o no tiene palabra? Pues claramente yo opino que él dejó claro, ante toda Colombia, que no tiene palabra. Ok, ¿usted qué opina, Karen? Opino lo mismo, efectivamente, lo que se ve no se pregunta. Y lo mejor de todo es que vimos llorar a la Segura de impotencia, o sea, de rabia. Sí, papi, claro, yo lloro de impotencia, de rabia, porque sí, porque no. Pero, ¿qué quiere que le diga por qué? ¿Por qué estaba llorando o quién la hizo llorar? Omar me hizo llorar. O sea, no todo el mundo lo vio, pero me trató súper mal en ese momento. Yo creo que estaba actuando bajo la rabia y la soberbia. Me dio mucha rabia, mucha impotencia, porque sentí que todo el equipo estábamos comprometidos. No, a mí no me importa decir que hicimos complot, porque como lo dijo Nathalie, fuimos unos malos torpes. Pero tuvimos el corazón siempre con el equipo y tuvimos la palabra siempre firme. Y en ese momento que tus lágrimas corrían por tu hermoso rostro, ¿qué pasaba por tu mente? No entiendo cómo la gente puede hacer esto, si hay millones de personas que nos están viendo. Yo prefiero quedar bien con lo que soy, que me amen por lo que soy, no por lo que no soy. Y sabiendo que siempre fui real y firme al equipo. Después que pasó todos los sucesos, Omar se acercó a ustedes dos. ¿Qué habló? ¿Qué les dijo? En realidad, yo llegué a un punto en el que le dije, bueno, si está bien y dejemos así, porque nunca pude explicarle mi punto, nunca pude terminar de hablar. Terminamos hablando de otra cosa que no tenía nada que ver, no entendí, me perdí. Entonces dije, dejemos así ya, porque también ya estaba tarde de la noche, ya todos estábamos cansados y para qué alargar la situación. O sea, no lo perdonaron. Pues yo creo que el único que perdona es Dios. Entonces, esa palabra perdón está muy fuerte, pero obviamente la confianza queda fracturada, sí o sí. O sea, ya no es la misma confianza que la primera semana. No, claro que no, y eso yo se lo dije a él en la cara, le dije, yo te acepto la disculpa, te acepto todo. Alfredo, tenemos pregunta para las invitadas. Tenemos una pregunta. Dígame, mi querido Omar, ¿lo escucho? Bueno, es importante también saber que se mezcló palabra y corazón, ¿no? Entonces hay una dualidad ahí con Omar. Algunos entenderán a Omar y algunos entenderán al grupo. Pero esa pregunta, Alfredo, va para nuestras invitadas. Pregúntales, ¿será que no solo el equipo, será que ellas dos trabajan en complot? En pocas palabras se está diciendo que ustedes no trabajan para el equipo, ustedes trabajan en complot. O sea, se están escudando con el Team Infierno para llegar a la final. No, yo siento que las relaciones que hacemos con el Team Infierno son genuinas. Creo que se han podido ver y para nadie es un secreto que entre las dos hay una amistad mucho más fuerte y lo hemos dejado claro desde que llegamos. Entonces siento que no hay nada que esconder, se lo hemos dicho a todos y sabemos que las dos estamos para las dos, independientemente de lo que sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!